¡Va! ¡Qué poco whisky me echaron aquí! ¡Es todo hielo esto! Bueno... ¿Bikineo o qué? Hay ruta de carretera, con los bikinios carreteros. Como podéis ver, estamos haciendo un break aquí, tomando un churri break, un churri break, un ten-ten-pie guapo, mira. Un pincho de cachopo. Un churro, cachopo ahí, con un ketchup que no falte por si sabe a culo el cachopo. Y barro. Un barro untado con perejil o algo así, o un poco de hierbajo. Esto lo que come Peter Sagan, cuando se hace el tiras largo. Y esto no es un pincho, esto es que estornudó mejor esa hora del desayuno de la mañana. Estaba en la cuchara de resto. Vale, un par de whiskies con cola y un carajillo. No, esto es café con sal, que estoy un poco revuelto. Café con quijano. Café con quijano, sí. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de tipo jardín, ¿no? De la piedra. Es un jardincillo que hay aquí, que consiste en plantar los palizas y demás, pero de pastillas hasta el culo. Sí. Hoy hablamos de tipos de freno. ¿Por qué? Porque aquí resulta que tenemos tres bicicletas, cada una con un tipo de freno distinto. Exacto. Y otros señores saben un poco lo que dicen. Yo sé escuchar. Bueno, yo no es que sepa lo que digo, yo tengo un poco de idea, como un mindundi ahí. En un mindundi vamos a ver aquí los tipos de freno. Bueno, hasta luego, chavales. Vamos a ver que aquí el señor Prado lleva discos y zapatas de estas de pinza, ¿no? Pues frenos de discos, los mejores, estos sin duda son los que mejor frenan, los que mejor son los que mejor frenan, los que mejor frenan, los que mejor frenan, los que mejor frenan. El peso de las pinzas y toda la parafernalia que tiene aquí, pues es lo que pasa. Es que eso del peso ya es muy relativo, porque al final, claro, te comes ahí cuatro churros, después cenas, ¿qué cenas? ¿Una pizza? Sí. Y estamos hablando de que no pisa. Pero te pisa porque me lo dijo el pro del futuro, que antes de salir un poco bien fuerte un día hay que cenar pizza. Hay que cenar un poco de grasa, grasilla, grasilla, jugosa de esa, a decir, a decir, pero mañana, mañana lo quemo, mañana lo quemo, entonces, entonces me siento bien, aunque coma mierda, me siento bien, porque me voy a quemar. ¿No será más barato adelgazar? ¿No será más barato adelgazar comer un poco menos y te dejas de gastar en ruedas de carbón? No, joder, al final. Sí, claro, pero tienes cosas que no te escuchas. Pero eso no es el sentimiento de un bikinero flipado, porque un bikinero flipado necesita que necesita. Yo necesito carbono en mi vida, porque corre por mis venas, porque… Puentes de carbono. Claro. Que querido rey, ¿yo qué quiero? Yo quiero carbono, por dios. Quiero carbono, quiero algo que pese poco y quiero lo mejor, lo mejor, lo mejor, aunque me afuegue subiendo aquí una cuestilla de mierda, quiero lo mejor, ¿por qué? Porque soy así. Si en gramos me los meto aquí. No, no. O sea, que pretendes adelgazar para poder aprovechar la inversión en los discos… No, no, no. La idea es ir a las marchas BTT y no morir. ¿Sabes? Bueno, pues adelgazar. Sí, claro. O sea, ese es el tema. Es que al final es eso, ¿eh? Bueno, más tipos de freno, porque si no se nos salva el vídeo ya… Más tipos de freno, venga. Más tipos de freno, venga. Tenemos después… Aquellos evidentemente son los que menos frenan, pero son los que más pesan. Después tenemos aquí, pues los típicos… Los típicos frenos… Frenos de… Son los que más frenan. De zapata. Son los de zapata sobre llanta metálica de aluminio. ¿Qué pasa? Que estos, bueno, pues son los clásicos, frenan bien, frenan de puta madre y tal. Pesan menos que aquellos y tal, pero frenan menos. Frenan menos. Evidentemente frenan menos que los de disco. Los de disco… Molan mucho. Pero estos, bueno, están pues los de siempre, sí. ¿Qué pasa? Son la elección más común. Y después están los frenos. Los mismos frenos. Aquí están. Estos los tengo bastante gastados ya. Zapata normal sobre llanta de carbono. ¿Qué pasa? La llanta de carbono está muy bien. Pesa muy poco. Es una pasada. No sé qué. Pero estos frenos… No frenan una puta mierda. Estos frenos… Ay, es de globero. Sí, sí. Estos frenos, ¿qué pasa? Que… Frena muy mal. Enmojado. O sea, enmojado te puedes pegar una hostia de la Virgen. Y… Mira cómo están. Están comidos. Comidos. Estos frenos… Yo a mí me duran… 400 kilómetros como mucho. A los 400 kilómetros me está asomando el tornillo que sujeta la zapata. La zapata… Una cosa… Y cuestan un pastón. Cuestan un pastón porque… Porque cuestan un pastón, tío. Con un patrimonio indesoluble. Sí, tío. Cuestan un pastón, no duran nada y tal. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que si quieres llevar ruedas de carbono es lo que hay. Y ya está. Eh… ¿Qué recomiendo? Para invierno, sobre todo aquí en Asturias, que tengas otras ruedas de… De aluminio. Porque si no, es una mierda. Ya está. Se da por hecho en el mundo de la bici que no es por dinero. ¿Sí? Se da como por hecho. Sí. Sí, sí, sí. En plan… ¿El carbono? No, no. Si yo cago carbono. Mi muñeco de barro por la mañana lo volvé un poco y me hago un muñeco. O una tija o lo que sea. O sea, eso no puede ser. Ya, bueno. Es lo que tiene el… Hay que mirarlo. Primero, el biquinero es un tipo que mira el bolsillo y, sobre todo, en el horizonte ve ese cachopo, ese lechazo y demás. Pero el bolsillo, claro, somos gente realista. No puede ser esas crónicas medio videotutorial y tal del chorbo que dice, bueno, voy a hacer la Madrid-Lisboa, por favor, me pones un SRAM Eagle de esos de 12 piñones. ¿Cuánto cuesta? No me da igual. Es por dinero. Pues, coño, pues sí es por dinero. Claro, gastarte más de mil euros en un avicio es una inversión que… Sí. Cerita, ¿eh? Y el tema de los frenos, que era el tema del vídeo, los frenos, pues los frenos, claro, frenar a un biquinero no importa mucho frenar. Porque cuando llegas a tu casa, para el tema fumo, cebada, ducha y tal, tienes que frenar. Si no frenas… Cuando llegas a tu casa, hay que frenar. Hay que frenar. Evidentemente. Al acabar la ruta, es lo primero que… Porque si no frenas, no llegas a tu casa, sigues para adelante. Es como el otro día, va a salir en bici. Lo primero que hay que hacer es pasar en bici. Despertarse. Claro. Si no te despiertas y despiertas a las 2 de la tarde, frente a WhatsApp y dijo, puta, no sé que las dejas te tiradas, pues mala ruta has hecho. Claro. Mala ruta. Un día que me entreno malo. Lo segundo no llegas tarde. ¿Por qué? Porque lo segundo que hay que hacer que es cagar. Cagar, hay que cagar antes de salir andando del bici. Porque si no… Y como tardes mucho cagando, pues llegas tarde. Bueno, llevamos 7 minutos 17. Ahora mismo solo nos está viendo Iñaki. Iñaki, te queremos con todo nuestro corazón. Si no fuese por ti, joder. Si no fuese por Iñaki, tío. Ni frenos ni nada. Claro, claro, claro. Y los millones que está dando Google AdWords con estas 300 visitas que hay en los vídeos o 200. Sí. Son millones de bitcoins. Bitcoins para gastar en… En Anacarte, ¿no? El de los bitcoins, ¿no? Para gastar en… Para gastar en… Para gastar en Super Mario Run. Bueno, otro día más, chavales. Los… 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 Los…